Soy Claudia Bando, gerente de apps.co y hoy quiero extenderles una invitación para que hagan parte de esta gran comunidad de emprendedores TIC de toda Colombia. Esta es la oportunidad, por favor entren a nuestra página www.apps.co, allí podrán registrar su idea y estar pendientes de nuestra situación para que inicien los talleres. Esta es una oportunidad para convertir sus ideas en realidad.